Hola que tal amigos, bienvenidos al canal TF Generations, el canal de las reviews efectivas en este video vamos a ver un unboxing y review efectiva express de este set exclusivo de figuras Transformers, War for Science Trilogy, Earthrise, Generation Selects, Soundwave, Spy Patrol, 3rd Unit de los cassettes de Soundwave y Slash Double Dealer, pues aquí los combinaron pero pues bueno, a este canal vemos todas las reviews efectivas de todas las figuras que queremos y amamos vemos unboxings, vemos tutoriales, vemos sorteos, giveaways también entonces si todo este contenido les interesa, consideren suscribirse al canal pero bueno, vamos a entrar de lleno al video y vamos a ver entonces el unboxing bueno, primero vamos a ver aquí el empaque, ya saben Generation Selects aquí esto con spray, que está medio raro, aquí quién sabe qué dice en cibertroneano si alguien sabe, dígame, está sellado, aquí pueden ver, por el lado, pues nada más unas advertencias por este lado, nada, muy extraño, cosas de la ley, Transformers, War for Science Trilogy y nada, pues sin más vamos a pasar al unboxing bueno, como es review efectiva y es algo bien extraño, bueno lo van a ver durante este video que pues hay ciertos detalles como están combinando diferentes estilos pero bueno, ya lo veremos ahí durante el video en el empaque vamos a darle una calificación de C de promedio, la verdad este empaque está medio aburrido no me gusta nada, pero pues bueno vamos a entrar al unboxing y vamos a ver, agarramos nuestras tijerillas y aquí con mucho cuidado vamos a ir rompiendo esto ahí cuidado con las manillas con las manoplas este paquete yo lo conseguí en Amazon ahorita ya vi que se elevó un chorro el precio y ahí pues suerte a los que lo andan buscando y pues bueno, aquí lo tenemos, miren como vienen aquí las figuras pues ahí en su modo cassette tenemos a Rumble no es Frenzy, es Rumble Rumble es azul, Frenzy es rojo tenemos a Knock que es Double Dealer a Scar Double Dealer y este, no me acuerdo Wing Thing díganme en los comentarios si me estoy equivocando y pues bueno, vamos a ver qué más hay en esta caja pues está muy chiquita esta caja mucho, mucho empaque, mucho plástico para estas figurillas vamos a ver qué más hay aquí como pueden ver vemos el cassette díganme ahí en los comentarios quién es de los noventas quién es de los ochentas quién se acuerda quién utilizó los cassettes porque seguramente algunos de ustedes que están viendo pues ya nacieron con los CDs y pues hasta los MP4 no, hasta ya me estoy sintiendo viejo bueno, aquí vemos el instructivo pues muy sencillo pues son repintados de las figuras que ya hemos visto en este canal ahorita los vemos y pues y ya es todo vamos a sacarlos de su prisión de plástico y ahorita volvemos y aquí estamos de regreso aquí los traemos de pues afuera de su prisión de plástico y en su modo alterno y vamos a ver un vistazo rápido estas figuras no vienen con accesorios entonces pues no podemos darle una calificación a esta categoría vamos a ver aquí primero a este compadre que sigo sin acordarme cómo se llama wing thing vamos a llamarle wing thing este es un pues repintado de de este ¿cómo se llama? de rat pet como pueden ver el moldeado el color naranja está padre me hubiera gustado que hubieran puesto pues ya sea no a laser rig a este ay siempre se me olvida el nombre cuando hago aquí los los videos pero bueno aquí como pueden ver pues bastante ahí ven también el moldeo de esta figura a ver ¿por qué no? vean el moldeo no ven mi mano vean el moldeo y ahí está se ve bastante padre y pues bueno su modo alterno es así y luego tenemos a rumble que si me preguntan la verdad este no creo que sea su lado frontal a mí en lo personal yo diría que este es su lado frontal porque es el diseño de enfrente bueno ahí lo ven la cara pero lamentablemente tienen todos estos labels ahí en las piernas que pues se los hubieran puesto en otro lado no pero bueno eso es fácil de borrar pues creo que es todo y bueno vamos a botarlo tenemos aquí a Scar este es un remoldeado de de Red Bat porque si lo voltean aquí la cara pues es diferente y el moldeado este es diferente también ahorita lo veremos en modo robot muy padre creo que está al revés no sí así para que parezca cassette y al final aquí tenemos a Knock un nuevo también remoldeado de Frenzy y de Rumble y como lo pueden ver diferente ahorita lo vamos a ver también más detalle en su modo robot pues en el modo alterno a la pintura vamos a darle una B de bueno no es excelente porque tiene mucho muy buen detalle pero le faltaría ahí todavía digo con pimpeo va a quedar bastante bien pero bueno entonces vamos a eso al moldeo vamos a darle una calificación de A de excelente buenísimo gimmicks como tal pues ellos estos compadres tienen aquí esta gimmick de que se les abre aquí este portecito de 5 milímetros y pueden servir como un escudo así como que digo no sé por qué utilizarían un cassette como escudo y la verdad no tiene como que la pinta escudo y la verdad se me hace en lo personal un poco de una tontería entonces a las gimmicks digo están ahí y pues la verdad no se le pueden poner muchos puertos o así o no tienen puertos más bien como para armas entonces yo le daría una calificación de C de promedio si lo podemos combinar pero pues es es lo mismo y bueno vamos a pasar entonces a la comparativa que es entonces lo que quieren seguramente ver y pues vamos a ver traemos primero del primer paquete en Siege aquí a Laserbeak y Ravage ahí está y traemos a a Frenzy y a Ratbat y los traemos aquí atrás uy se cayó y vamos a ver vamos a compararlos como se ven aquí para que vean la comparativa de Ratbat y este Wing Thing y por atrás pues básicamente nada más un repintado y para que lo vean comparados con Scar a ver la parte de atrás ahí está ahí más o menos y por la parte de enfrente como ven ahí el remoldeado lo vamos a ver más en el modo robot y por otro lado vamos aquí y por otro lado vamos a comparar Frenzy con Rumble para que vean pues eso es directamente un repintado nada más tiene que ver mucho pero con Scar ahí como vean es todo un remoldeado diferente vamos a ver más detalle en modo robot que seguramente es lo que ustedes quieran ver y pues bueno entonces en la comparativa vamos a escala pues son cassettes vamos a traer aquí el señor Soundwave obviamente que bonito se ve ahí con toda la conducción y un Battlemaster nada más para que vean ahí la escala y pues como ya saben estos caben aquí adentro ahorita no lo voy a hacer pero pues ya ya saben eso entonces en cuanto a escala vamos a darle una calificación de AD Excelente y en características generales es lo que les decía que estaba extraño esta review porque realmente estos Scar y Knock pues eran Power Masters para Double Dealer entonces pues realmente no se parecen a no parecen unos un ¿cómo se llama? motores ¿no? que es lo que se incorporan a Double Dealer lamentablemente todavía no tengo a Double Dealer al momento de esta grabación pero pues pronto y pues ahí haremos su comparativa en cuanto a Rumble y Frenzy pues en el modo creo que no vale la pena hacerlo aquí en el modo alterno lo haremos en modo Robot vamos a pasar entonces a la transformación que es algo súper sencillo y de volada vamos a empezar aquí con Wing Thing lo quieren agarrar de este lado vamos a separar las alas las vamos a abrir y también vamos a abrirlas hacia afuera traemos la cabeza hacia adelante si esta quiere ahí está un poquito hacia adelante y está durillo pero ahí hacia enfrente y las patitas tiernas hacia abajo y ahí tienen a Wing Thing en su modo Robot entonces ya nada más quieren ahí posicionar las alas hacia adentro para que se balance primero traemos a Rumble y aquí lo que quieren hacer muy sencillo es separar las piernas de aquí y extenderlas vamos a separarlas de aquí también vamos a girarlas hacia enfrente hacia enfrente vamos a abrir los puños y vamos a traer hacia abajo los hombros y ahí tenemos a Rumble viva que bueno que ya completé mi set porque hay que coraje que ponen por separado a Rumble a Frenzy a los Seekers total es mucho trabajo para los coleccionistas vamos con Scar la misma historia que con este Wing Thing vamos a abrirlo boom 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 traemos para enfrente la cabeza este está medio duro ah es que está y ahí va a sonar vamos a traer los piecitos y ahí tenemos a Scar muy bien a ver esto que nos para parece y por último vamos a traer a Knock lo mismo vamos a separar las piernas hacia abajo vamos a girarlas hacia enfrente esto es hacia enfrente o es hacia atrás es hacia acá acá para acá vamos a abrir los puños también duros y traemos para abajo los hombros ahí tenemos a Knock en su modo robot y pues la transformación muy sencilla y directa entonces vamos a darle una calificación de ad excelente y bueno entonces vamos a pasar a ver el modo robot de estas figuras vamos a ver aquí como lo veíamos ahí pues realmente no hay nada más especial más que por ejemplo el detalle que tiene aquí de moldeado y todo está súper chulo muy muy padre lo mismo con pues es repintado directamente de Ratbat vamos a traer a Rumble me gusta mucho ahí su moldeado creo que la cabeza se pudo haber hecho un poquito mejor pero los pies y los colores bastante bien la parte de atrás bastante plano o sea que no hay tantos colores pero bueno aquí la diferencia ya con Scar vean ahí la diferencia de moldeo nada más es esta parte de aquí y la cabeza esta de a medillo a ver este se llama más medito el otro es más tierno de Ratat y por atrás lo mismo que en el su modo cassette y Knock aquí vemos su cabeza bastante moldeado está padre también su moldeado su diseño aquí de del pecho las piernas son iguales solo que los colores diferentes y los brazos igual y la parte de atrás pues un poquito diferente pero pues X y pues ahí está entonces en cuanto a pintura es algo difícil porque si hay spots donde la pintura está muy padre como los plateados y el amarillo así lo que sobresale pero hay ciertos lados donde otra vez digo el moldeo está muy padre pero no le agregan pintura entonces vamos a dar una calificación de B de bueno y bueno ahora el moldeo el moldeo como vieron es increíble la verdad muy bueno el detalle de moldeo aquí en por ejemplo en Scar y pues por atrás y por delante entonces ahí si se esmeraron vamos a dar una calificación de ad excelente a los gimmicks aquí es donde yo entro en conflicto porque por ejemplo Frenzy y Rumble pues siempre en la caricatura de G1 los hemos visto con sus tienen unas pistolitas que se deberían poner aquí me hubiera encantado que estos si hubieran sido puertos como para y que hubieran venido con esos accesorios y que además pues los piledrivers los no sé cómo se llaman en español pero esto que hace que haga temblar la tierra y pues simplemente los hace ver muy genéricos y no tienen esa silueta característica de Rumble o de Frenzy pero pues bueno entonces y de esto pues no puedo decir mucho porque realmente yo no estoy tan familiarizado con ellos y ahorita vamos a ver las características generales pero pues bueno y incorporación de accesorios pues es lo mismo o sea si tienen esto que se les puede adaptar estos blast effects por ejemplo ahí tienen pero pues realmente solo son ellos dos Ratbat este wing thing y Scar no pueden hacer eso entonces pues eso no está chido entonces no los incluyeron en eso vamos a ver por eso una calificación de B de bueno pasamos a ver rápidamente la articulación y pues realmente es súper limitada pues estos compadres Scar y este vato pues nada más pueden abrir tanto así las alas un poco así y pues abrir pues poner poses de las alas los pisitos nada más van para arriba y para abajo y la cabeza igual para arriba y para abajo es todo no hay más ciencia no hay más ciencia que eso y por el otro lado tanto Frenzy como Scar pues tienen aquí aquí tienen ball joints entonces aquí pueden tienen mucha libertad de movimiento hasta pueden incluir incluir un movimiento de los hombros la cabeza 360 pero no puede ir para arriba y para abajo y las piernitas están bueno aquí de la parte de atrás en un ball joint entonces pueden girar completamente libre y aquí nada más para adelante para atrás para afuera y para adentro y pues es todo la verdad está bastante simple vamos a darle una calificación de B de bueno y ahora sí amigos vamos a pasar a la comparativa y luego luego vamos a traer un micro master o target master como lo quieran ver pues son del mismo tamañito vamos para allá y ahora sí vamos a traer a la familia completa vamos a traer a ver cómo le hacemos aquí traigan a estos compadres para enfrente este para atrás y traemos aquí a Frenzy y ahora sí ya tenemos a Frenzy y a Rumble traemos a Bad Bat traemos a Laserbeak y traemos a Ravage y finalmente al Papi Soundwave qué bonito se ve esta esta foto familiar muy muy padre pero me hubiera gustado como les decía y ya me acordé del nombre a Buzzo me hubiera gustado que este Winkthing en lugar de Winkthing hubiera sido Buzzo porque si ven tres murciélagos un cóndor nada más hubiera estado padre tener aquí a Buzzo y pues bueno este se ven bien la verdad muy muy padres entonces en cuanto a escala pues le tenemos que dar una ad excelente no hay nada más y ahorita vamos a poner características generales pues este es otro punto que está un poco raro en esta review efectiva porque pues por ejemplo aquí Winkthing yo no encontré imágenes de bueno al momento que estoy grabando esto no encontré imágenes al momento de editarlos encuentro aquí les voy a poner la imagen pues Winkthing pues pues nada más siempre ha sido un repintado Radbat entonces pues no les puedo dar ahí como que un una comparativa objetiva pero sí de Scar por ejemplo aquí ponemos Scar aquí para que se vea en el acercamiento y aquí les pongo la imagen de Scar en G1 pues no tanto G1 porque más fue como el juguete no salió en las caricaturas creo que en Japón si salió díganme abajo en los comentarios si estoy mal y pues pueden ver como es muy diferente porque este originalmente debería ser un motor y se convierte en un cassette entonces algo anda mal y algo anda raro entonces como que por eso no estoy seguro si darle una calificación objetiva a esto pasamos aquí a ver a a croc 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 noc noc y otra vez o sea está similar tiene más rojo el el de el del power master y este es diferente creo que me gusta más este diseño está más padre pero pues bueno ahí lo tienen y finalmente tenemos a a rumble y pues no se parece tanto nada más por los detalles no de que les digo del arma y y pues los pile drivers pero pues creo que es decente pues vámonos por el beneficio de la duda y vamos a darles una calificación en caracteres generales de vete bueno y bueno finalmente en donde pueden conseguir estas figuras pues yo las encontré en amazon como les decía al principio del vídeo los pagué 700 por ellos fue importado por amazon prime aquí a méxico este no sé ahorita los he visto en 1700 subieron mil pesos y la verdad estos yo objetivamente pensaría que cada uno cuesta 100 o 150 pesos no más de 200 imaginemos que son 200 yo diría no paguen más de 800 pesos por este set realmente es un me da mucho coraje que te incluyan a rumble que si ya tienes a frenzy y dices para completar el look de sound wave pues necesito a rumble y y bueno si tienes a double dealer realmente estos dos aunque son de double dealer no son necesarios y este güey es un pilón entonces este no sé qué voy a hacer con él va a estar ahí nada más de okis pero pues bueno este lo pueden buscar también en nada más en los en los mercados de facebook y así en línea porque pues en las otras tiendas no los he encontrado y bueno amigos entonces pasamos a la calificación final aquí les pongo la imagen de la rubrica donde estuvimos de las calificaciones que estuvimos evaluando todos estos segmentos y pues como pueden ver pues medio promedio más o menos entonces pues bueno al final estas estas figuras son muy sencillas y se ganaron pues son buenas pero se ganaron ahí la calificación de 4.4 que es una calificación de B con los segmentos especiales pues es un B entonces pues son buenos y realmente ya en mi veredicto final no los necesitan tener si son como yo de que tienen que completar el look de Soundwave por este maldito de Rumble pues adelante si no este si ahí tienen habilidades de pimpeo consigan consiganse todos estos compadres y pintenlo de azul y se acabó y pues bueno este espero que les haya gustado este video de unboxing y review efectiva si les gustó por favor consideren suscribirse al canal y dejarnos un like en el video para ayudarle al canal a crecer y bueno pues sin más es todo lo que tenía que decir muchas gracias por ver este video y ya saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales con la arroba tftreviews ahí les pongo fotos de estas figuras y pues de más contenido de Transformers entonces pues nos vemos por ahí gracias por ver otra vez este video y nos vemos en el que sigue hasta luego